Y ahora sí, última hora, nos vamos a lo que es la respuesta de Christian Horner, muy polémica, amigos y amigas, ya lo avanzo de antemano, a lo que dijo este fin de semana Lewis Hamilton sobre el fichaje supuesto de Hamilton por Red Bull. Esto ha venido en pleno gran premio, se está perdiendo entre la nube, pero están destapando muchas cosas clave que nos están diciendo mucho de qué pasó en el fichaje de Lewis Hamilton fallido por Red Bull. Fijaros que ahora vamos a ver la respuesta de Christian Horner a estas palabras que decía Hamilton, que decía que no me quería como compañero de equipo. Ahora vamos a ver esta noticia, vamos a ver cómo ha sido la contestación de última hora de Christian Horner intentando aclarar todo lo que dice Lewis Hamilton y contradiciéndolo de alguna manera, porque todo esto afecta mucho al futuro de Checo Pérez, ¿no? ¿Realmente se está buscando un sustituto de Checo? Bienvenidos a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y como siempre os animo a introduciros en la comunidad de Sport Maniáticos, allí pueden ver vídeos que son privados de la comunidad, como por ejemplo, esto es un poco así improvisado, no pensaba hacerlo, pero lo tengo aquí preparado, un vídeo que hemos publicado ahora muy interesante que estamos debatiendo en la comunidad, que es este que podéis ver en pantalla, donde perdió Checo en Quali, donde analizamos toda la telemetría y todo, es un vídeo que será para miembros, pero ahora está disponible para toda la comunidad, el link lo tienes en la descripción, en el primer comentario fijado para entrar a Telegram y entonces allí en la descripción del grupo tienes el link al vídeo que es privado y si no, no lo puedes ver porque hay unos vídeos que son un poco más polémicos y nos gusta vivirlos en la familia de Sport Maniáticos, si quieres ser parte de la familia de Sport Maniáticos ya lo sabes, te dejo el link en la descripción, entras a Telegram y en la descripción de Telegram tienes el link al vídeo. Aquí vemos como Hamilton decía estas palabras, esto pasó el viernes, la contestación hasta lo que yo sé de Christian Horner ha venido hoy y esto pasó hace dos días, el viernes por la tarde, a última hora después de la sesión de Libres se comentó todo esto, por eso mucha gente no lo habrá escuchado y fijaros que dijo no me quiere como compañero de equipo, ahora veremos exactamente todas las palabras que nos dice nuestro amigo inglés Luis Hamilton, pero es que esto viene con precedentes y como siempre la historia hay que conocerla completa para que no la sepa y es que todo esto viene de la polémica de cuando Hamilton estuvo diciendo hace unas semanas si yo tuviera el auto de Checo Max no tendría esa ventaja y antes de analizar estas declaraciones también, para ponerte en precedente quiero enseñarte la clasificación de hoy que nada más y nada menos, Hamilton ha quedado en posición número 11 con 1.24.359 por el 1.23.788 de George Russell por lo tanto estamos hablando de en torno a medio segundo, seis décimas que ha perdido con su compañero de equipo George Russell lo digo porque si él presume que va a ser mejor que Checo compitiendo con Max y entonces ya Russell ganaría el mundial marcha atrás, ¿vale? o sea, totalmente descontrolado Hamilton, ya lo sabemos en sus declaraciones que antes de analizar todo esto que ha dicho, vemos lo que ha dicho aquí que exactamente dice quiero ser tan rápido como el Red Bull, por supuesto quiero un auto rápido como el de ellos, por supuesto si yo estuviera en el auto de Sergio Max no tendría el tiempo que tiene ahora pero así no es la vida esto fue muy contundente y todo esto está ahí arriba, lo podéis ver y ha creado una serie de polémicas que han trascendido hasta el día de hoy en la última carrera del campeonato, para que veáis dice, este tiempo con el equipo ahora significa que estamos construyendo algo de carácter es una experiencia única, volveremos y en algún momento volveremos a pelear con ellos, claro que sí, Hamilton de momento como mucho va a pelear Russell y este fin de semana tampoco ¿y qué es lo que decía Louis Hamilton, vale? porque todo esto viene lo que ha dicho Christian Horner la respuesta, que es que vais a alucinar porque Christian Horner ha ido a saco pero es que Louis Hamilton fue a saco porque dijo, no me quiere como compañero de equipo fijaros, las declaraciones de Louis Hamilton exactamente están cuadradas aquí ¿y qué es lo que nos dice el piloto inglés? pues el piloto inglés exactamente creó la bomba ya os digo, como no lucha por la victoria ni lucha por nada ahora se da por decir tonterías pero todo esto le ha distraído para hacer una actuación muchísimo peor que ellos Russell, que lo sepáis decía Hamilton estaría más que feliz de competir contra Max en el mismo auto sería maravilloso no creo que quiera que yo sea su compañero de equipo consulté con todos los miembros del equipo y nadie habla con ellos pero han intentado acercarse a nosotros esto lo decía Louis Hamilton fijaros que seguía hablando han intentado acercarse a nosotros y quedaros con los detalles para cuando luego escuchemos lo de Christian Horner y aquí seguía hablando Hamilton y decía básicamente cogí mi antiguo teléfono que encontré en casa y que tenía mi antiguo número y lo encendí atentos al dato a la película que se está montando Hamilton que dice que cogió su Nokia 3310 del año de la catapumba y se encontró ¿qué se encontró? pues mirar y luego obviamente llegaron cientos de mensajes y me di cuenta de que había uno o sea habían cientos de mensajes y los leyó todos ¿vale? y entonces entre ellos leyó el de el de Christian Horner y dice y había uno de Christian Horner para reunirnos y charlar al final de la temporada ¿vale? ¿está hablando de al final de esta temporada? porque no especifica la fecha pero obviamente las declaraciones son de ahora por lo tanto está hablando de esta temporada ¿vale? entonces móvil antiguo de Louis Hamilton tiene un mensaje de Christian Horner que le dice que tienen que hablar para final de temporada esto no ha sentado nada bien a Christian Horner y Christian Horner contesta lo siguiente ahora veremos esto que esto es Checo Pérez que me parecen muy mal las palabras que tiene Hamilton sobre él con eso de la ventaja cuando Checo Pérez ha sido un caballero con él pero esto lo vamos a analizar después porque ahora ya nos vamos a la traca del vídeo amigos y amigas a lo que crea la polémica y lo que está volviendo loco y loca a la gente a los aficionados hispanos a la Fórmula 1 como los polmaniáticos ya sabéis comunidad de defensa a los pilotos hispanos de la Fórmula 1 dice Horner desliza que el padre de Hamilton contactó con él para que veáis y esto ya no viene el 23 viene el 25 que hoy es día 25 esto ha venido hace unas horas ¿vale? para que veáis la magnitud de la que se está liando el gran premio de Abu Dhabi donde hay más importancia fuera de la pista que dentro de la pista porque esto está dando muchas señales de lo que puede pasar con el futuro de Checo Pérez en Red Bull dice el jefe de Red Bull insinúa que habló con Anthony Hamilton a principios de año ojo aunque no hubo una oferta seria a Luis porque no hay sitio ¿cómo te quedas? la pregunta es ¿para qué vas a hablar con el padre de Hamilton si no hay sitio? ¿lo pidió el padre de Hamilton por ejemplo? vamos a ver qué es lo que dice exactamente Christian Horner fijaros que decía el extraño malentendido entre Hamilton y Christian Horner entra en su segundo capítulo ya habéis visto el primero lo hemos analizado ahora el dirigente británico reveló en una revista con el Daily Mail que el siete veces campeón había contactado con él a inicio de años dando a entender que quería tantear la posibilidad de productar para la escudería de Milton Keynes este jueves al llegar al circuito Hamilton negó que él o cualquiera de su equipo hubiera hablado con nadie de Red Bull que es lo que hemos analizado ahora y deslizó que la gente en referencia a Horner suele hablar de él cuando se sienten solos o quieren salir en los titulares Hamilton acusando a Red Bull y sigue así este viernes el propio Horner dio su versión y aquí viene lo que dice Horner es bastante normal que los pilotos sus representantes o sus padres tengan diferentes conversaciones a lo largo del año haciendo referencia a lo del Papa de Hamilton nunca hubo una discusión seria con Luis nunca hubo un asiento libre pero conozco a Anthony Hamilton padre de Hamilton desde hace muchos años Anthony es un padre orgulloso y cuando un piloto lo pasa mal y seamos sinceros Luis no ha ganado en dos años es inevitable que se hagan preguntas por el paddock yo no sé quién representa quién pero con el apellido uno se imagina que son razonablemente cercanos pero no fueron más que cumplidos no hubo un puedo pilotar para Red Bull el año que viene para que veáis que esto tiene está trayendo polémica y seguía así nuestro amigo Christian Horner que se justificaba así es el piloto más exitoso de todos los tiempos y no gana un gran premio desde 2021 ya sabéis que pasó en 2021 aquí tira otra piedra las dinámicas en cualquier relación yo no las conozco pero se hacen preguntas no tengo mucho más que decir se ha escrito mucho sobre algo que tiene poco contenido haciendo alusión a que todo lo que está diciendo Hamilton mentira y yo mi pregunta que os hago amigos y amigas es ¿quién está vendiendo aquí el humo? ¿es Hamilton? ¿está vendiendo el humo Christian Horner? ¿quién dice la verdad y quién dice la mentira? yo aquí ni me mojo ni no me mojo porque yo en estas cosas ya sabéis que está esto fuera de la pista yo creo que sí que han intentado buscar sustituto pero el sustituto era Ricciardo y creo que no era Hamilton pero bueno esto es hablar por hablar ya os digo totalmente subjetivo me gustaría saber vuestra opinión y lo que decíamos antes de acabar respecto al vídeo de lo que decía perdón las declaraciones de Hamilton si yo tuviera el auto de Checo Max no tendría esa ventaja señor Hamilton creo que con lo de Russell ha quedado demostrado por ejemplo con la clasificación que te está viniendo demasiado arriba pero aprende de Checo porque él es mucho más humilde y él te ha defendido por ejemplo en el Gran Premio de México cuando te estaban abucheando fijaros esta imagen que todos la habéis visto y que no la hayáis visto pues aquí la ve fijaros como está diciendo al público que no esto hemos enseñado el vídeo incluso en Sport Maniáticos en alguno de los 600 o 700 vídeos que tenemos de esta temporada loca de Fórmula 1 que ha habido lo puede ver pero fijaros que aquí demuestra un poco más como Checo cuando habla habla dentro de la pista Checo no habla fuera de la pista y Hamilton sí Hamilton sí que habla fuera de la pista a su propio interés y beneficio y eso a mí que queréis contigo amigos y amigas no me gusta me gusta más por ejemplo una actitud como la de Checo ¿qué pensáis amigos y amigas? perdón ¿quién tiene razón? ¿tiene razón Horner? ¿tiene razón Hamilton? ¿quién es el que está diciendo la verdad? recordar que a mí lo que más me ha chocado es esto que dice Hamilton que dice que cogió su número de teléfono antiguo y que encontró en casa y que tenía su número antiguo y lo encendió y que luego obviamente llegaron cientos de mensajes y me di cuenta de que había uno de Christian para reunirnos y charlar a final de temporada por una parte Hamilton dice eso y por la otra lo desmiente un poco Horner diciendo que se habla con toda la gente en los paddocks y que habló con el padre de Hamilton pero que en ningún momento ni hubo propuesta ni mensaje ni nada ¿quién dice la verdad? Christian Horner Checo Pérez decírmelo en los comentarios os leo tengo curiosidad porque es una historia que realmente puede llegar a afectar a Checo Pérez porque si Red Bull está buscando descaradamente incluso enviando mensajes por Whatsapp que luego te lo pueden utilizar como prueba para dejarte mal en una noticia que se viralizará por toda la prensa obviamente estaban muy desesperados a principios de temporada buscando un sustituto y mi pregunta es ¿por qué a principios de temporada estaban buscando un sustituto para Checo Pérez cuando Checo Pérez estaba rindiendo a tan alto nivel? ¿no será que lo que siempre hemos dicho en Esport Maniáticos será verdad? ¿que el problema de Checo Pérez no va por abajo sino que va por arriba? es decir que no es un piloto de segundón sino que es un piloto de alto nivel de ganar campeonatos y que Red Bull no lo sabía que se ha dado cuenta ahora y que eso supone un problema por eso yo descartaría que hablaran con Hamilton si que me cuadra más todo el cambio de Nick Debris por Daniel Ricciardo pero bueno ahí lo dejo en los comentarios os leo amigos y amigas decirme que pensáis de todo esto y si puede llegar a afectar a Checo Pérez ¡Gracias!